Más que merecido, más que merecido y hay que decir las cosas, ellos metieron un poco de todo, la agresividad, la experiencia, huevos, y a nosotros nos faltó un poco de todo, entonces sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo muy experimentado, muy experimentado, tienen todos más de 80 partidos en Liga Mexicana, es así, lo merecieron, es una gran victoria para ellos, ahora nosotros tenemos que trabajar.